Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Marín, estoy estudiando el Máster en EU de Business School, el Máster de Marketing y Dirección Comercial, el Grupo de Octubre, y estoy trabajando aquí en Cantartenes. Cantartenes es una de las principales empresas de consultoría basada en la investigación del mundo. Es decir, a lo que nos dedicamos es a ayudar a los clientes a crecer utilizando para ello la investigación. Ya sea cualitativa o sea cuantitativa. Decidí cursar un Máster para ampliar un poco mis conocimientos, sobre todo en el área de Marketing, que es lo que a mí siempre me ha gustado más. Y luego para en un futuro en el mercado laboral, en el caso de que necesite encontrar trabajo, pues siempre el haber hecho un Máster te puede aportar mucha experiencia y mucho currículum. En general, para todas las empresas yo creo que el perfil internacional es el más demandado, principalmente por los idiomas, pero también hay que tener en cuenta que una persona que haya tenido experiencia internacional es una persona más abierta al cambio, más adaptable al cambio y esto es muy importante también a la hora de enfrentarse a una carrera profesional. Las prácticas yo creo que dan el punto de vista profesional, es el complemento perfecto para la formación. Cuando entras en un Máster te pasas un tiempo en la parte teórica, aprendiendo muchos conceptos nuevos y cómo funciona un sector, pero cuando haces las prácticas es cuando de verdad puedes aplicarlo, cuando empiezas a comprender cómo funciona una empresa, porque cada empresa es diferente, pero es muy diferente también al mundo teórico. Actualmente aquí en esta empresa, en Cantartenece, estoy desarrollando el puesto de Client Executive, en el puesto de Junior, en el área de servicio al cliente. Elegí EUD Business School, entre otras escuelas de negocios, porque al comparar distintas escuelas me pareció muy buena la relación calidad-precio de la escuela, así como el programa que ofrecía y los horarios se adaptaban mucho a lo que yo estaba buscando. Al estar trabajando me hacían falta unos horarios un poco más específicos. Hasta ahora lo que destacaría del Máster o con lo que me quedaría son básicamente dos cosas. Primero, el conocimiento que estoy adquiriendo, que es muy relevante y muy distinto a lo que era en la universidad, es verdad que está enfocado a un ámbito mucho más laboral, mucho más práctico, y luego también las amistades que haces, las relaciones que creas con la gente de otros países, y es para mí muy importante. Lo principal de Pablo es que es una persona de trato fácil. Esto nos ha hecho fácil a todos su integración en la empresa. Además, ha sabido adaptarse rápidamente y muy bien al puesto y a la empresa, se lleva muy bien con sus compañeros, y es una persona que sí que cuestiona lo que hace, pero lo hace desde la parte de humildad, de aprender, y de entender lo que hace para hacerlo bien. Y además disfruta haciendo las cosas bien, y eso es muy importante.